Mi querido David, córtele, eso es todo. Vamos a otro tema de la mañanera, el tema fundamental. El tema principal de la conferencia mañanera es en el que da a conocer el presidente su plan nacional contra las adicciones. Tenemos en primer lugar a Jesús Ramírez Cuevas, junto con el subsecretario de Salud, dando a conocer los pormenores, incluso dando a conocer varios videos, spots, esta campaña para poder evitar que los jóvenes caigan en las adicciones, en las drogas, y no solamente los jóvenes, sino los hombres, las mujeres. De hecho, se da a conocer, Rafa, que son las mujeres en estos momentos las que se están enfrentando más, las mujeres mexicanas, a las adicciones. Antes de ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quiero presentarle uno de los spots, una de las caricaturas que van a estar llevando en esta campaña. ¿Y por qué se la voy a presentar? Porque aquí en Sin Censura no les vamos a cobrar ni un peso. Uno de nuestros compañeros corresponsales de La Fuente preguntó que si también va a haber esta oportunidad para que esta publicidad se plantee en las redes sociales, así como lo hacen con las grandes cadenas y que les van a dar dinero a las grandes cadenas. No, nosotros en Sin Censura no cobramos ni un peso partido por la mitad, ni un centavo, ni medio, así, ni un cuarto de centavo. ¿Qué es un cuarto de centavo? No, medio centavo partido por la mitad, ¿no? Ya, ese ya será cero centavos. Estoy haciendo unas bolas yo con mi aritmética. Pero bueno, no cobramos nada. No cobramos algo, para que también nos suene mal gramáticamente. No cobramos algo ya, así. Lo vamos a hacer porque estamos también comprometidos con México y porque no queremos nosotros que los chavos caigan en las adicciones, que las mujeres mexicanas caigan en las adicciones. Entonces, vamos a presentar uno de estos videos que trae Jesús Ramírez Cuevas, que trae el gobierno de México en contra de las adicciones, completamente gratis, sin ningún problema. No pasa nada, no pasa nada, ¿no? O sea, nosotros tenemos a nuestros patrocinadores, tenemos al señor Vicente Torres en Tecnicentro, tenemos a las abogadas de inmigración, tenemos al señor Adolfo Peña de Lindas, tenemos a estos servicios de cable, pero no tenemos patrocinadores en el gobierno. Nosotros no les vamos a cobrar, pero ni un peso, así que no se preocupen, si ya están de pronto, no sé, preocupados, alguna entidad gubernamental diciendo, ¡Chin, ya lo llevó sin censura! Pues aquí no nos manden nada, no nos manden cheque, no queremos ni un peso partido por la mitad. Esto lo hacemos por los mexicanos. Esto lo hacemos porque queremos que se acaben las adicciones. Queremos un México mucho mejor, un México más fuerte. ¡Gracias! 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 Ahí está Rafita, ahí está este spot, que es parte de esta campaña, una campaña muy fuerte que trae el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, su plan nacional contra las adicciones. Háblanos un poco más de esta campaña, Rafita, rápidamente, antes de que empecemos con el tema escabroso de Felipe Calderón. ¿Y por qué sacó a colación a Felipe Calderón? Porque en tiempos de Felipe Calderón se hablaba del paso que resulta ser México, de las drogas desde otros países hacia Estados Unidos y el crimen, la violencia que esto ocasionó sin considerarse el problema de adicciones. Las adicciones se estaban quedando en casa, las adicciones no eran de paso, las drogas no eran solamente de paso, se quedaron en casa. En unos momentos más vamos a platicar de ese Felipe Calderón, ahora oponiéndose otra vez al gobierno de López Obrador y siendo acusado de estar detrás de esta rebelión de policías federales. Pero bueno, cuéntanos, Rafa, para darle un poco de contexto sobre este plan nacional contra las adicciones. Así es, Toñito. Pues bueno, es una convocatoria social Juntos por la Paz, que el logo es una sombrilla verde. Van a haber módulos en todo el país precisamente para tener esa cercanía con la gente. Además de que va a haber una página de internet, bueno, hay una página de internet que todavía no está al 100%, también una aplicación. Y aquí va a ser algo bien importante porque está en tres fases. Primero van a escuchar, dialogar y obviamente van a tener esa dinámica con los jóvenes, con los adolescentes, incluso con los adultos, porque se hablan de 25 años, de 22 años. Entonces, creo que esta es una muy buena campaña del gobierno federal de esta idea de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de todos nosotros, precisamente para esta campaña de reducir el consumo de drogas a los jóvenes. Y déjame nada más, hablando de este tema que platicabas, Toño, precisamente hace unos días yo platicaba con una chavita, precisamente, Toño, pero créeme que es algo muy fuerte. Una chavita que tiene entre 17 y 19 años, no me quiso decir su nombre, pero más o menos, perdón, su edad. No me quiso dar su edad. Esta chava, yo me la encontré en la calle, aquí en el Centro Histórico, y me puse a platicar con ella, y se estaba moniendo. Y me decía, no quieres, sabe a guayaba, me decía. Le digo, no, ¿cómo crees? Y traté de tener interacción con ella, y me platicaba que precisamente ella entró a las drogas porque decía que sus dos papás trabajaban, que no les alcanzaba para comer, pero que los dos trabajaban, y que, pues como fue pasando el tiempo, ya no tuvieron dinero para pagarle su escuela. Entonces, se tuvo que salir de la escuela, y eso hizo que empezara a tener amistades que la llevaron a las drogas. Entonces, así es como empieza, precisamente en la familia, cuando los padres a lo mejor no están, no tienen esa, por estar trabajando, imagínate jornadas aquí en México de 12 o más horas, pues no están al pendiente de los hijos, y pues desgraciadamente también eso conlleva a que puedan estar en las drogas, o que puedan tener amistades que los metan a las drogas, o precisamente, como en muchos casos, saliendo de la escuela, hay gente del crimen organizado, narcomenudistas, que desgraciadamente las llaman para que se empiecen a drogar, o las empiezan a manipular para que se empiecen a drogar. Y lo más triste, como lo dices, que hoy se está dando más con las niñas, con las mujeres. Sí, no, y es que de esta, una adicción, se puede transmutar a muchísimas otras cosas. No solamente tienes las adicciones, Rafa, sino que de ahí se puede, pues precisamente, estamos hablando de un incremento en las adicciones de mujeres. Bueno, muchas veces, este mercado terrible de trata humana utiliza las drogas para esto, para mantenerlas en la esclavitud sexual. Y bueno, es interesante que estos tres puntos que tiene el gobierno para tratar las adicciones es concientizar, escuchar y atender a los jóvenes. Y como tú bien lo mencionas, Rafa, también es muy importante el pensar en eso, ¿no? Eso que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, son jóvenes que no solamente están, pues, solos porque sus papás tienen que trabajar todo el día, son jóvenes que se enfrentan a la pobreza, a la desigualdad y por eso al abandono. Sus papás trabajan de sol a sol, como muchos mexicanos, o si no, la mayoría de los mexicanos, de sol a sol y los pueden ver en solamente cortos periodos de tiempo. Y, pues, usted sabe perfectamente cómo es la adolescencia, si la vivió, todos la vivimos, ¿no? Es, se adolece bastante y es un momento en el que los seres humanos estamos en, pues, tal vez uno de nuestros periodos más débiles, débiles mentales, si usted lo quiere ver así, en el que podemos ser influenciados por la maldad, ¿no? Entonces, creo que es un programa muy interesante. Quiero, Rafa, compartirte las palabras de López Obrador después de que Jesús Ramírez Cuevas, como vocero de la presidencia, que el subsecretario de Salud, dieran a conocer los pormenores de este plan. Quiero que escuchemos las palabras del presidente y, bueno, me das tu opinión después de esto, Rafita. Teníamos mucho interés de iniciarlo desde hace algún tiempo, pero llevó trabajo coordinar a todas las áreas y conseguir los recursos, ponernos de acuerdo sobre el plan y echarlo a andar. Va a implicar apoyar todo el sistema de salud en esta necesidad de atención a las adicciones. Entonces, ahora ya estamos preparados para esto. Y para tener claro cuál es el propósito y la estrategia, repito, es una cadena, ahí vamos poco a poco, el primer eslabón, el bienestar, el estar bien. Eso es lo fundamental. El segundo eslabón es la seguridad. Eso es lo que viene a representar la creación de la Guardia Nacional. Tercera eslabón, lo preventivo y la orientación a jóvenes para enfrentar el consumo, que no siga creciendo el consumo y que podamos reducir el consumo. Y vienen posteriormente otras acciones, pero estas tres ya son fundamentales. Bueno, ahí lo tienes, Rafa, ejes centrales, bienestar, seguridad y prevención contra las adicciones. Hablando de esta desigualdad terrible, pues es una situación de lo más preocupante, definitivamente. Y, pues bueno, la forma de enfrentarlo por parte del gobierno federal, del gobierno de López Obrador. Sí, así es, Toñito. Creo que va a ser algo bien interesante. Qué bueno que se están poniendo las bases y se está poniendo énfasis en lo primordial. ¿Qué es precisamente la prevención? Precisamente de tratar de que todos los jóvenes no caigan en ese infierno que son las drogas. Que me decía un colega en la mañana de La Fuente, no voy a decir quién, que decía, es que yo cuando estaba joven, yo empecé a leer esos panfletos o esos trípticos para dejar las drogas y hacían que se me antojara más. Porque decían que como me van a hacer volar, pues por eso me daban más ganas de hacerlo. Entonces yo me quedé así de, ¿a poco sí? O sea, no manches. Yo leía eso y realmente no era así. Qué bueno que está poniendo las bases para que haya una campaña nacional contra las drogas, contra que los jóvenes no las consuman. Y yo creo que es algo súper positivo para todos nuestros jóvenes, hijos, etc. Yo creo que es algo muy bueno. Pero también sí me gustaría que en esta campaña no todo es color de rosa, Toño. Yo creo que sí debe de ser el gobierno de poner lo crudo que son las drogas al consumirlas. No sé tú cómo lo veas. No, sí, definitivamente. Mira, vamos a ponerlo de esta forma. Esta campaña que hicieron para evitar que la gente fume no funcionó. Y no funcionó porque no fuera buena, porque fuera de un gobierno panista. Me parece que tenía una idea interesante. Ustedes saben que en las cajetillas de cigarro ponen, pues que una rata o una persona con un hoyo en la tráquea, etc. Esto no funciona porque una persona cuando ya es adicto, pues no importa que veas una rata fumando, que te tengas que fumar una rata, pues vas a seguir fumándose una rata porque es una persona que ya es adicta. O sea, sí es importante cuando va a los primeros, a los que todavía no son adictos, a los jóvenes. Y estoy de acuerdo con Raúl Ferreira. Es necesario dar a conocer lo horrendo, el mundo horrendo en el que se meten las personas que optan por una droga, por volverse adictos a una droga, una droga fuerte también, de cualquier tipo de droga que estemos hablando. Entonces, estoy completamente de acuerdo con eso. Vamos a analizar esta campaña, por supuesto. Usted va a estar viendo aquí en Sin Censura una y otra vez spots de esta campaña completamente gratis. Lo repito, se lo afirmo. Sin Censura no va a cobrar, pero ni un centavo, ni un centavo por esos anuncios que tengamos, por esos spots, porque es por el bien de México. Y nosotros no tenemos ninguna necesidad, además, no se podría, de hacer una alianza comercial con el gobierno, pero para nada, llámese publicidad oficial. Nosotros en Sin Censura no. Si lo hacen otros, chido por ellos. Nosotros no. Nosotros no queremos dinero de la política. Nosotros no queremos dinero que huela a gobierno. No. Lo hacemos gratis. Gratis por el bien de México, gratis por nuestros jóvenes, porque queremos que salgan adelante y no queremos que entren en ese mundo horrible de las drogas. Rafita, se nos está yendo el tiempo como agua. Ya son las 11.24 de la mañana, hora del centro. Y antes de que vayamos con nuestro querido...